Agujas filosas pide perdón Un día un libro con tapaduras de colores verde y amarillo decidió ir al castillo que estaba rodeado por el río Pantanoso el río más profundo y burbujeante de la zona Su agua de color azul y verde oscuro, pastoso y con olor a podrido hacía parecer que en cualquier momento podría salir de allí un monstruo Pantanoso por eso su nombre El libro se llamaba Parrafito y estaba allí en frente de ese horrible río podrido para salvar a su familia que el reloj Agujas filosas había secuestrado Este reloj era el más malvado de todo el pueblo Tiempo atrás formaba parte de la familia de Parrafito y lo llamaban Timbrecito En una mudanza, sin querer lo pusieron equivocadamente en la bolsa para reciclar creyendo que ya no funcionaba Pero no era así Fue en el centro del reciclaje donde una empleada se dio cuenta de que el reloj tenía vida Desde ese momento empezó a planear su venganza Parrafito era feliz con su familia Era como un hijo más de la familia Lo habían encontrado en la feria, en el medio de la calle, sin dueño y adentro de una bolsa roja de cartón La madre abrió la bolsa para ver qué tenía y encontró el libro que le saludó con un hola La madre no lo podía creer Parrafito se fue con la familia Vivían muy felices Juan su padre, Laura su madre y Eva la hija, su hermana humana Un mes antes Parrafito fue formar parte de la biblioteca más grande del pueblo Era su primer trabajo, de contador de hojas Pasaba el día controlando que a los libros devueltos no le faltara ninguna página Le encantaba su trabajo Cuando volvió de la biblioteca se dio cuenta de que la familia no estaba en la casa Solo encontró una carta en letra cursiva sobre la alfombra de la puerta que decía Que odio Parrafito, ocupaste mi lugar en la familia Nunca más nos volverás a ver Agujas filosas Se quedó pálido al leer el nombre de Agujas filosas Recordó como su madre le había contado la historia de aquel lindo reloj llamado Timbrecito Que se había convertido en un ser muy malo que vivía en el castillo del río Pantanoso El famoso y horripilante Agujas filosas Parrafito no lo dudó y se fue corriendo para salvar a su familia Parado frente al castillo, Parrafito tembloroso y con mucho miedo se dio cuenta de que no podía cruzar el río Mojarse para él era su final Pensó y pensó hasta que recordó que tenía unas amigas lapiceras que trabajaban en la biblioteca del pueblo vecino Parrafito hablaba mucho con ellas por temas de trabajo Las lapiceras anotaban los nombres de las personas que llevaban prestados los libros Ellas eran las únicas que soportarían el ácido burbujeante del río Eran de metal súper resistente Entonces Parrafito sacó un silbato del interior de su tapa Para llamar a las palomas mensajeras que él criaba en su casa junto a su familia El mensaje decía lo siguiente Amigas lapiceras, les pido ayuda Agujas filosas tienen encerrada a mi familia en el castillo Vengan todas lo más pronto posible y haremos un puente para cruzar el río Pantanoso Saludos, Parrafito Las lapiceras recibieron el mensaje de la paloma Y sin pensarlo ni un minuto salieron corriéndose al castillo Después de cruzar el puente que hicieron, entraron al castillo Era de color negro medio rata y con delarañas por todos lados Se sentía con miedo Justo cuando iban a subir la escalera encontraron una llave Y escucharon unos gritos de auxilio ¡Era su familia! Bajando la escalera se encontraron con agujas filosas Que les dijo a Parrafito Parrafito, no te voy a dejar salir del castillo Solo tu familia y tus amigas saldrán Tú quedarás limpiando el castillo por siempre Juan, el padre, le dijo a Agujas filosas Que todo había sido una equivocación Ellos no se habían dado cuenta de que aún tenía vida Cuando lo pusieron en la bolsa de reciclaje Todo había sido un grandísimo error La madre fue corriendo hasta el hijo y lo abrazó Entonces Agujas filosas entendió que la familia aún lo quería Y se puso a llorar de emoción Cuando dejó de llorar pidió perdón a todos Y que nuevamente le llamaran timbrecito Así se fueron a la casa de la familia Y vivieron felices por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!